Y ahora vamos a entrar de lleno en los Teleostay, que es el grupo que nos interesaba. En Teleostay tenemos cuatro grandes grupos. Vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos. Elopomorfa, osteoglosomorfa, otomorfa y euteliostay. La posición de elopomorfa y osteoglosomorfa a veces es discutida. Algunas veces elopomorfa se considera el grupo más basal, a veces osteoglosomorfa, pero es uno de estos dos. Y la posición distal de euteliostay, siendo el grupo más diverso, tampoco se la discute. Y euteliostay es el grupo cuya filogenia es la más incierta. Esta filogenia de cuatro grandes grupos, elopomorfa, osteoglosomorfa, otomorfa y euteliostay, va a ser la filogenia básica de teleostay. Excepto en otomorfa, que sí le vamos a prestar una mayor atención debido a que la mayor parte de la fauna y pícola de agua dulce y más de nuestra región, está compuesto por los ostariofisi. Veamos el primer grupo, elopomorfa. La característica en común es que hay una larva leptocéfala. Fíjense la diversidad de formas que tienen muchos anguiliformes o formas abisales muy extrañas y algunos con formas normales de peces. Y esta variedad de formas provienen de un solo tipo larval, que es una larva leptocéfala, que en todos es similar y después de una profunda metamorfosis, adquieren los tipos morfológicos del adulto. Esta larva leptocéfala, marina, pelágica y tiene forma de cinta. Fíjense, es transparente. Se pueden ver los miótomos por transparencia y puede llegar a ser bastante grande. Una filmación de la larva leptocéfala, miren cómo se desplaza, completamente transparente. Esta larva pelágica es la que produce las mayores migraciones. Algunas inclusive pueden llegar a ser por lo menos más largas. No sé si de mayor masa que de un adulto, pero esta cinta puede llegar a ser muy, muy larga. Y miren el tamaño de la cabeza respecto a la del cuerpo y los miótomos. Algunos peces pasan por un estadio larval llamado leptocéfalo. Durante este estadio sus cuerpos parecen completamente transparentes. Este estadio es muy común en anguilas marinas. Sus cuerpos contienen una sustancia gelatinosa transparente en el interior. Y una fina capa de músculo miómero visible desde el interior. Órganos corporales son extremadamente pequeños. Poseen solamente un tubo simple como intestino. Tampoco tienen un glóbulo rojo. Hasta que comienza la metamorfosis y se transforma en un estadio juvenil de las aguinas. Esta combinación de características resulta en ser muy transparentes. Este grupo es extremadamente diverso. Contiene 800 especies en 24 órdenes, 24 familias y 156 géneros. Hay una metamorfosis que hace que esta larva leptocéfalo se transforme y la metamorfosis puede dar lugar a algún adulto anguiliforme o a un adulto con un aspecto de pez normal. Generalmente son catádromos, o sea, es lo contrario a los anádromos. Como adultos viven en agua dulce y bajan hacia el mar para reproducirse. Muy típico es el caso de la familia Anguilide, de Anguila-Anguila, cuyos adultos viven en Europa y en Estados Unidos y bajan hacia el mar. Y se reúnen en el mar de los sargazos para reproducirse. Lo que pasa es que el océano Atlántico ha estado abriéndose durante millones y millones de años y por lo tanto cada vez queda más lejos Norteamérica de Europa. Pero son las mismas anguilas de ambos lugares que confluyen en un viaje más largo. Esto es Anguila-Anguila, la verdadera anguila. O sea, todo lo demás que nosotros le decimos Anguila es por su forma anguiliforme, alargada. Pero Anguila es un género. Este es un individuo adulto que se encuentra en muchos ríos europeos. Es bastante pescado y se lo come en Europa como una delicatessen. En ciclo acelerado vamos a ver el ciclo de vida de las anguilas que empieza como una larva leptocéfala. Se transforma en una glass eel transparente y empieza a subir a remontar los ríos. Pero tiene que esperar hasta oscurecerse para poder remontar los ríos. Ahí alcanza la madurez como Silver Eel y vuelve al mar de los sargazos a reproducirse. Pero no solo las anguilas europeas hacen este viaje. En el Pacífico Sur se crían las larvas leptocéfalas que migran hacia Australia hasta llegar a los ríos donde en sus estuarios tienen que permanecer para poder adaptarse a las condiciones de agua dulce. En esta parte parecen glass eels, o sea, anguilas de cristal. Aquí ya están más oscuras. Empiezan a remontar los ríos saltando obstáculos, inclusive de represas, etc. para poder llegar a la naciente, a los lagos. Donde completan su viaje y allí pueden permanecer hasta ser adultos por más de 25 años. Pero luego, cuando maduran, comienzan otra vez el viaje hacia el Pacífico y hacia las regiones todavía desconocidas del medio del Pacífico donde se van a hundir en las profundidades para reproducirse y luego morir. Dentro del grupo de los del Opomorfa hay muchos grupos abisales. Es la parte más profunda del océano. La zona abisal es absolutamente oscura y está por debajo de los 1500 metros. Hay muchos del Opomorfa abisale. No es el único grupo. Hay otros grupos y de algunos Euteleostei abisales. Y el que nosotros vamos a ver como ejemplo es el Congrio. Porque el Congrio es un pez que se lo pesca en todo el mundo. Su carne es muy apreciada porque es realmente muy rica. Tiene esta forma anguiliforme y puede llegar a ser bastante grande. El material que tenemos en las cátedras realmente es un material muy poco apetitoso, por lo menos. No se ven las hendiduras branquiales porque están tapadas por el opérculo. Y la abertura branquial del opérculo es un repliegue de piel semilunar por debajo de la aleta. El siguiente grupo que vamos a ver son los Osteoglosomorfa. Osteoglosomorfa, su nombre está indicando gloso en lengua. Los huesos ioides que sostienen la lengua son muy desarrollados. Algo muy extraño tienen este grupo. El intestino se curva hacia la izquierda, después del estómago. En todos nosotros el intestino siempre se curva hacia la derecha. Y eso ocurre en todos los natóstomos. Hay dos grandes grupos. Los mormiriformes y los osteoglosiformes. Pese a ser muy distintos morfológicamente, están relacionados filogenéticamente. Obviamente tenemos que mormiriformes es solamente africano, mientras que los osteoglosiformes hay tres grupos en Sudamérica, en África y en Australia. O sea, una distribución típicamente otuánica. Mormiriformes son muy peculiares porque se comunican por medio de electricidad que produce su cuerpo. Y miren que cada especie tiene su forma, se identifican cada especie con un pico de diferente intensidad de circulación, lo cual le sirve para reconocerse. Pero no solo eso, además tienen un idioma eléctrico en donde pueden transmitir, además de su actividad que pertenecen, a otro tipo de información, como si buscan pareja o son sexualmente reproductivos. El otro grupo, el de los osteoglosiformes, que se encuentran tanto en Sudamérica, en África y en Australia, nosotros vamos a ver particularmente el sudamericano, que es el que nos interesa, y el más representativo es este, Arapaíma gigas. Realmente es un pez enorme, es el teleosteo más grande que puede haber en agua dulce. Fíjense el tamaño que pueden tener. Las escamas son realmente muy fuertes, acá las vemos muy coloreadas, e inclusive se la utilizan como raspadores. Es un pez amazónico, no lo tenemos aquí en Argentina, sino está en la cuenca del Amazonas. Y es un gran predador y puede alcanzar gran tamaño. Tanto es así, que a la Arapaíma gigas se lo ha introducido en algunos otros lugares, por ejemplo en Tailandia. Y es terrible porque es un predador extremadamente grande.